Hola, hola, ¿qué tal? Soy Luis Isuno y bienvenidos a una nueva entrega hoy en vídeo, fuera de stream The Dragon's Dogma 2, vamos a ver ¿Eh? ¿Qué? ¿Quién habla, tío? ¿La tía esta? ¿El melenudo de atrás? Me importa una polla, ¿qué dice este tío? Vigila al mendigo Vale, noble mendigo Pues vale, vamos a mirar las misiones ¡Clamo venganza! A ver, me embrillo, ¿dónde está el carro? Lo que no quiero es que se me eche la noche encima, claro Me virgo los peones que tengo, ya veré luego si cambio o no, aunque están de menor nivel Vale No me volverá a cobrar este mamón, ¿no? Pues la otra vez se rompió el carro Eh, a Poyastre le he puesto algunas habilidades, eh, bueno Eh, calma, 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 calma Vale, ahí tengo mis habilidades y Poyastre tiene ya algunas también A la vez que toma el por culo, me voy andando Voy a entregar la carta andando, no sé si lo voy a poder hacer, la verdad Eh, me voy a sentar, que llegue la mañana, no quiero que se, eso sí, que se me eche la noche encima Y nos vamos hasta Melvede andando, así, y activo la piedra que tampoco la activé O sea que también Me va a venir bastante bien Son 100 pavos, luego le tengo que pagar, pero no estoy dispuesto Vale, eso es, que pase la Aquí no podemos escoger que pase la noche directamente o a la mañana Tenemos que ir pasando los plazos, esto es en la madrugada Y según amanezca, pues nos piramos Ahora Y llueve, tócate los huevos Vámonos, chavales, ¿dónde está la gente? Nos vamos Nos vamos, nos vamos, nos vamos Espero que pueda, eh, entregar la misión sin ir en el puto carro O sea, pues si no ya sería la polla No sé si nos, si nos encontraremos con el glifo otra vez A ver, abrir puertas cerradas Hay algunas puertas con las que puedes interactuar Pero que no se abren con llaves o mecanismos Puede que descubras que esas puertas se abren a una hora concreta del día Toma nota, vale, 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 vale ¡Pollastre! Ya te ha llevado más hostia escuda estera Y eso que acabamos de arrancar Buah, mataba a este Putos trazos Gracias pollastre por este fuego Purificador Bueno, como veis ya tengo cositas Ya he ido poniendo cositas interesantes Cuerno de trasgo También he utilizado el... Nunca me sale, siempre digo grillo, coño También he utilizado el... El esto para el peso No sé cómo se llama ¿Qué vais a contra nosotros? ¿Qué? Ah Me ha encontrado a los tragos Ya hacía yo O goblins O lo que coño sean estos Ah, sí, muélete Vámonos que por aquí va a venir el... El puto, el puto Tengo cuentas que ajustar con algún cabrón aquí Eh, ¿qué pasa? ¿Por qué? No hago nada, tío No es al otro Venga, lagartujos De los cojones Vámonos Bien, esto es otra cosa ya Esto... Esto es otra cosa de como venimos en calzones Ahí con unos harapos He mejorado también algo Las armas Y el escudo O el casco, creo No sé si es conveniente o no Y luego tengo unos ropajes Que son esos ropajes que llaman como de lujo Que me mejoran también Pero bueno, quería probar esta armadura ¿Qué putas es esta? ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Por qué me atacáis? Bandidos Bueno, no veo que En principio Que te... Vamos, adelante todos Ya estamos en nivel 10 Ahí está Barrudo ¿Eso llevaban algo encima? Seguro que sí Poción balsámica Ok Y este... Venga, seguimos 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 No paramos Hombre, aquí está ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién sale de ahí? ¿De esas piedras? ¿Qué cabrón, tío? A ver si hay algo aquí Mela Extracto de robustez ¿Qué tal equipo? ¿Cómo vamos? Aquí está el cabrón este ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Está enfado con la vida Estamos aquí, eh Joder Y vienen lagartos Tío ¿Qué pasa? ¿Con quién se está Dando de hostias? Relaja ¿Qué pasa? Vale Hemos hecho Derrotar los monstruos La petición de Degoyina ¿Dónde está el otro? Bueno, si quedan aquí todavía Quedan dos Pero no paran de salir ¿O qué? Vamos Al ataque, chicos No quiero traer a este Mierda, le ha cagado Le ha traído ya, ¿no? Creo que sí Este está enfadado con el mundo O con el árbol O no sé qué cojones le pasa, tío Bueno, da igual Si la traemos, la traemos Ya sí que sí Ahora sí que sí O sea, han de hostias Entre ellos ¿Posible? No me quiero subir encima de él Todavía Porque va a hacer lo de tirarse de espaldas Estoy en la tripa Estoy en la tripa Ahora Eh, pollastre Suéltala Suéltala Es que estoy boca abajo Ponte boca arriba Hostia Ahí, joder Se le está comiendo la cabeza Pero coño Ah, la estamina Vale Ha sido la estamina Suelta pollastre, tío Ahora voy Revive, mi amor Buah Vaya hostia Le va a dar a este Cuidado Uh-huh ¿A quién ha matado? Joder, otra vez apoyaste Le ha dado Con el otro cuerpo Buah, tío Pollastre ayuda ¡Sed de venganza! Me voy a soltar yo Recupera la estamina Estoy aguantando el equilibrio ¡Ahora! Pollastre, ayuda Necesitas ayuda ¿Cómo cae, tío? Voy a tener que... Cuidado, eh Cuidado, eh Puedo morir ¡No! Si comete a ese Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda No me agarro de la espalda Por favor No me caigas al agua, tío Me voy a soltar Me voy a soltar Esa ha sido buena Voy a ayudar a este Joder Macho, no paráis de caer, tío Ayuda aquí Pollastre Dale vida No, lo sabía que le iba a hacer Qué hijo puta, tío Bueno, lo sabía No lo suponía A ver, alguien que suba Para arriba Trampolín Vamos tú, arriba Sube A ver si he recuperado La stamina Me voy para arriba Me voy para arriba Un poquito más Pa'lante Ahí No Joder Qué buena Buster Hostia Se le ha metido En la boca, tío Sí, ahora como que estás intentando huir ¿Qué me estás contando? Yo creo que esta es la definitiva Vas a morir No Hijo de puta, tío No me voy a rendir Hay que ser cabrón Hay que ser cabrón, eh Pero no te resbales Vamos, Buster Vamos, Buster Arriba ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Adiós Adiós Yo creo que ya debería morir Adiós Cabronazo De nada Coge Coge Antes De que Cambie De parecer Vale Esto parece que continúa Con la misión Rango de evocación Subido Examinamos Espolón De ogro Filete De bestia Algo más Cabrón Cabrón Y cabrón Venga, vámonos Que se nos echa la noche Eh... Mapa Perdón Vale, vamos bien Está a tomar por culo, eh Parece que no Pero está lejos Voy a intentar acampar Porque estamos jodidos Así estoy volviendo Para atrás Vamos, vamos, vamos Ahí atrás había una zona Acampada Pero yo imagino Que encontraremos otra Por aquí, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Esta roca de aquí ¿Esto qué es? Piedra de falla Ah, joder Y esta exclamación Será el cofre que he cogido No O sí Pues sí Es que no lo sé 350 pavis Que no me viene nada mal Sí, es el cofre Yo creo No, es que está para Está para allí Está por aquí Bueno, que le den Vámonos Quiero acampar Quiero acampar Es que es increíble En un metro cuadrado Te encuentras Tien cosas Qué barbaridad Qué guapo Otro sí Hostia, cuidado ¿Eso qué es? Más obliques Calma Calma Vamos Sigamos Sigamos Este qué Te salva el pellejo Vámonos También existe la opción De poder tomar un camino Pero es que hay agua Entonces yo creo que A no ser que haya algún puento O algo Para poder tomar un atajo Me da a mí que no Me da a mí que no Porque por ahí No vamos a poder pasar Joder Más Más Algo más Me he puesto el parry No lo he probado todavía A ver Pega Pega mamón Joder Incima me he echado un lapo Me cago en tu puta madre Pezorilla ¿Dónde está el otro? Joder Joder Necesitamos descansar Ahora lobos Pero qué pasa Estamos muy jodidos Joder Joder Pollastre Vámonos Joder Tío Es que a cada paso Hay enemigos Vamos Ahí hay fuego Vamos Que ahí vamos a poder descansar Venga Eh Voy a cambiar estos peones Pero ya Está muy por debajo del nivel Que tengo yo ahora mismo O sea Y se está haciendo de noche Vamos 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 Hay arpías No sé si me van a dejar tranquilo Vamos a comer Loncha Loncha de bestia Filete de bestia Vale Vamos a comer A cocinar esto Ahora aparecen las garras de la arpilla Y se lo llevan No Lo estoy viendo Bueno Bueno me voy para la media hora de vídeo Y los vídeos no los quiero hacer extremadamente largos Así que vamos a dejarlo hasta aquí Continuaremos Ya os digo Los streams Por el momento se van a Twitch Así que nada En la descripción tenéis el enlace Que hemos avanzado 30 metros 40 metros Poco más Y ya Siguiendo la de cosas que Que nos han pasado ya Así que Lo dicho Descripción Twitch Redes sociales Todo lo que Lo que queráis Para poder seguirme desde allí Y como siempre os recuerdo Que si os ha gustado el vídeo Me podéis dejar un like Lo podéis recomendar a vuestros amigos A vuestros vecinos A vuestros abuelos A vuestros tíos A que no salga de los cojones Eh Y nada Que tenéis También os podéis suscribir al canal Y en definitiva Que lo paséis muy bien Muchísimas gracias Nos vemos en directo Y nos vemos en los próximos vídeos De Drangos Dogma Y otras muchas cosas Adiós